¿Dónde deje? Duro. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores. Gracias. En sesión del pasado 15 de febrero del presente año, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos dictamenó favorablemente sobre una iniciativa presentada por la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, cuyo propósito es acuñar una moneda que simbolice el centenario de la muerte de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como el general Francisco Villa. De esta manera se estará realizando un reconocimiento a la memoria de uno de los hombres que lucharon por los más altos ideales de justicia social en beneficio de la clase social más desfavorecida. Doroteo Arango nació el 5 de junio de 1878 en la hacienda de Río Grande, lugar actualmente identificado como La Coyotada, en San Juan del Río, Durango. Quedó huérfano desde su adolescencia, por lo que debió asumir las responsabilidades de la manutención de su familia haciéndose arriero. El derecho de pernada, inhumana institución vigente en el sistema porfirista, llevó al hacendado a abusar de una hermana de Doroteo Arango. Su sentido de justicia respondió disparando contra el abusador, por lo que debió huir a la sierra para no ser apresado, iniciando una vida turbulenta. Al estallar la revolución en noviembre de 1910, siendo ya conocido como Francisco Pancho Villa, se unió a la lucha de Madero contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Ante el sanguinario asesinato del mártir de la democracia, luchó contra el usurpador Huerta hasta lograr su derrota y su salida del país. Resulta invaluable la contribución que Villa hizo para devolver al país la vida institucional. El Centauro del Norte participó en importantes batallas destacando por su valentía, audacia y capacidad estratégica, sorprendiendo a propios y extraños con la efectividad de sus ataques. Algunas de esas batallas fueron la de San Andrés, la de Santa Isabel, la de Ciudad Camargo, las Escobas y Estación Bauche contra el general federal Manuel García Pueblita. Asimismo obtuvo el triunfo junto a Pascual Orozco en la batalla de Ciudad Juárez contra el general Juan N. Navarro. En su breve paso como gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa fundó el Banco del Estado, mandó imprimir billetes para que el circulante llegara a las clases populares, embargó tiendas en donde sustituyó comerciantes especuladores y hambriadores por administradores a favor de las clases populares, disminuyó el costo del maíz, el frijol y la carne, mandó clausurar cantinas y casas de apuestas, reabrió el Instituto Científico y Literario, inauguró más de 50 escuelas, repartió las primeras tierras entre campesinos pobres, todo lo cual demuestra su profundo sentido social. Asimismo, el 24 de mayo de 1915, en León, Guanajuato, Villa expidió una ley general agraria, la cual contemplaba el reparto agrario mediante la supresión de los latifundios y la distribución equitativa de los excedentes entre las clases campesinas, lo que confirma su visión social y de avanzada. Por todo lo anterior, Francisco Villa es una figura central de la Revolución Mexicana, la Tercera Transformación de México. Con la presente iniciativa se hace un reconocimiento más a su memoria en ocasión del centenario de su muerte, disponiendo la emisión de una moneda con las características que en el dictamen se establecen, rindiendo un merecido homenaje al hombre que surgió de las entrañas del pueblo, que padeció sus dolores y sufrimientos, que conoció la miseria y la exclusión, así como la falta de oportunidades y el cuero sentimiento de no tener una esperanza hacia el futuro. Se reconoce al auténtico revolucionario que representaba la condición en que vivía la inmensa mayoría de los mexicanos, bajo la explotación de un sistema injusto y esclavista, donde unos cuantos lo poseían todo y los demás carencían de lo más indispensable. Fueron muchos los intentos de acabar con su vida, porque el general Francisco Villa significaba un valladar contra los intereses creados y los que las nuevas camarillas estaban creando. La muerte de Villa significaba acabar con las aspiraciones del pueblo puestas en acción, por lo que Villa era un peligro para la nueva clase política que estaba tomando las riendas del país, una clase política comodaticia y ambiciosa, dispuesta a negociar y a transigir con la antigua clase porfirista. A Villa lo asesinaron los enemigos del pueblo el 20 de julio de 1923, hace 100 años, pero el huracán que levantó en busca de justicia soplará por siempre, porque en cada rincón de México hay un Pancho Villa dispuesto a levantarse. ¡Viva Francisco Villa! Es cuanto. Muchas gracias. ¡Viva, senador! Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Berta Alicia Carap...